Hoy ya es viernes, último día de clases, último día pesado en el trabajo y las señoras de casa no deberían cocinar. Así que como cada viernes le presentamos la sección que despierta sus sentidos. Hablamos de colores, olores y sabores. Acudimos a la cocina económica ubicada a un costado de la unidad deportiva del Bicentenario en la colonia Cuautilulco. Hablamos del famosísimo guarache loco. Le preguntamos a la señora Janet qué es un guarache y cómo lo prepara. Bueno, anteriormente yo trabajaba yo en otro local que se dedica igual a antojitos. Bueno, de aquí el nombre salió por una creación que hicimos acá. No es un guarache tradicional como los que acostumbran en el DF. Aquí es una tortilla larga, lleva los frijoles refritos, lleva su salsa, su quesillo, verdura y ya lo que ustedes prefieran los tenemos acompañados con huevo asado, con salchicha, con bistec, tinga o longaniza y tenemos nuestra especialidad que es el guarache loco. Y también tenemos los guaraches hawaianos. El guarache loco es una tortilla, se extiende lo más larga que se pueda. Lleva frijoles refritos, frijoles enteros, lleva su salsa, quesillo, verdura, queso molido, lleva bistec, chorizo, salchichas, tinga y tres huevos asados para dos. Para dos personas. ¿Y si se lo acaban? Sí, han llegado clientes que sí se lo han acabado. Tengo la salsa lo que es verde cocida, tengo salsa verde cruda y salsa roja que es de jitomate con chile de árbol, que es la más picosa y es la que más consume mis clientes. Bueno, por mucho mi vida empieza desde las seis de la mañana para poder estar aquí y ya ofrecer ya a mis clientes la comida desde las ocho de la mañana. Perfecto. Y tengo un servicio hasta las nueve o diez de la noche. A romper la dieta, se ha dicho, con esta sección, colores, olores y sabores. No debe dejar de visitar la cocina del guarache loco. Para que pasen a visitar mi local, para que prueben mi especialidad, que es el guarache loco. Para plataformas digitales, Sandra Domínguez. ¡Gracias!